A los 16 años estaba obsesionado con Led Zeppelin, justo acaba de salir el de Led Zeppelin de How the West Was Won. A la rola 3 dije, eso es lo que quiero, quiero el pelo largo, quiero ser un hippie, quiero tocar rock and roll. Me acuerdo mucho el box set de Police, con el sello de la policía. Pues obviamente estás entrando como en la etapa del amor y el desamor, y para mí era increíble The Cure, o sea The Cure, Killing in an Arab y encontrar todos esos temas, Love of Leather, todos esos temas, esta banda va desde arriba hasta abajo, desde el amor hasta el punk. ¡Gracias!